Y fuera del agua, os preguntaréis, ¿cómo pasábamos el tiempo? Pues bueno, había de todo. El lado no se entretenía como quería. Si el barco estaba parado, pues había más opciones, andar saltando al agua, pegándose a chapuzones, y diréis que sí, después de estar tanto rato en el agua, todavía nos quedan ganas de seguir en el agua, pues sí. Y los que no querían chapotear ni descansar, pues se buscaban otro entretenimiento. Claro, el barco también amarraba de vez en cuando en sitios bonitos o interesantes. No es que sea como hacer turismo, pero bueno. Y a la salida de la inmersión, pues más descanso. Y a la caída de la noche, pues un poquito de juerga nunca viene mal. Y por muy bonitos que sean los amaneceres, nada se disfruta tanto como el atardecer. Cada uno pasa el aburrimiento que produce el nitrógeno como puede. Y ya llegamos a la última noche, con la fiestita y los juegos correspondientes. Y bueno, está bien, la primera vez es divertido. Y tanto mirar la tierra desde el agua, pues se le echa de menos. Hay que bajar del barco alguna vez. Aunque ya os imagináis que yendo de arrecife en arrecife, pues no es fácil encontrar un terrón de tierra donde poder bajar. Por ejemplo, aquí estamos desembarcando en Brothers. Un faro que hay en la isla, que se puede visitar, te dejan subir hasta arriba. Y pues no hay nada más. Una tienda de recuerdos que te venden camisetas y que no suelen tener tampoco muchas tallas. Y el equipamiento, ya podéis observar, pues que no es muy moderno. Ni tiene un mantenimiento demasiado bien hecho. Sí, eso era la energía del faro. Y de las Islas Brothers, esta era la más grande. Así que ya imaginaréis las demás. Y este es nuestro barco. Ahí está el helipuerto. Hay un coronel, un comandante, un capitán, un teniente y un cabo primero. Mira eso, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ...y de vuelta al barco hay que seguir relajándose. Y en una parada de reabastecimiento de gasoil, pues pudimos bajar a estirar las piernas y probar las delicias locales. Porque de alcohol, nada, nada. O sea, no os hagáis ilusiones de encontrar una cerveza. También aprovecharon y los beduinos cargaron el barco con comida. El beduino. Y también dimos un pasito por Dahab, aunque estaba completamente desierto. Y tomamos una cerveza, sin alcohol, que eso no es una cerveza. A ver si nos encontramos en Maldivas. ¿Maldivas o en Bilbao, tú? O en Bilbao mejor, sí. Muy bien, ¿eh? Lo mismo. Cuidarte, un placer. Oye, sigue cuidándome las maletas también. Bueno, y aquí nos despedimos del guía, que a partir de ahora ya depende de nosotros lo que pase. Y de vuelta al caótico tráfico egipcio. Bueno, pues esto ya es la despedida. Estamos en el hotel, con vistas a la piscina. Ya, creo que por este año, se acabó. Bueno, se acabó, se acabó, no. Porque todavía nos queda el típico paseo por el mercado del Cairo. Y la cena en un restaurante muy bonito. Pero ya no había ganas de hacer más fotos. Y para salir del mercado, el conductor no se molestó ni en dar la vuelta. Lo atravesó. Ni gente ni nada. Y aquí tenéis, temblando a una veintena de aguerridos buceadores, que no les temblaba el pulso nadando entre tiburones. Bueno, temblando, temblando, no. Y todo esto, si estáis en el Cairo. Si os quedáis en Sharm Seid. Bueno, hay otras cosas que hacer. Como por ejemplo, una excursión en Quaz. No se va por el desierto, pero bueno. Aquí los egipcios tienen tan poco precio a su vida como a la tuya. O sea que tienes que andar con cuidado tú, porque ellos... Bueno, ya veis que no es desierto. Es montaña. Pura montaña. Y aquí en medio, pues una paradita de desabastecimiento. Porque los lugareños aprovechan para venir a venderte pulseritas. Y los mecánicos para revisar las ruedas de los quads. Y ya cayendo la noche, con una puesta de sol preciosa que no pudimos parar a mirar, pues se hizo otra paradita. Tienen un chiringuito ahí, en mitad de la nada, en un barranco. Muy bonito, con muchas luces montado y eso. Y si le tenéis algún precio a vuestra máquina de fotos, pues no la llevéis. Porque la cantidad de polvo que hay es astronómica. Bueno, después de la cena en el hotel, un pasito por el mercado. Y aquí estamos regateando en un puesto de especias. Que aunque no os guste regatear, pues aquí es hasta divertido. Y efectivamente, te ponen el té muy caliente para que tardes en beberlo. Estos paros María Schloss decidí. Y a la zona de la zona de la puerta. Y a la zona de la zona de la choir. Tus lugares ש Stacy dite los comercios que son el comercio. Y a gente ha vuestracción de las ruedasры, Y a la zonaEC es almirada, y a la zonappings que no es sufriente. La zona principal es la situación especializada, Gracias por ver el video.